¡Eugenio, muchas felicidades! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Quiero saludarlos a todos. ¡Hola! ¡Hola, Eugenio! Platícanos todo, platícanos todo. ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo sentiste? ¿Fue parte natural o cesárea? Fue parte natural, perdón la voz que traigo, pero es que no hemos dormido nada en los últimos tres días, entonces ando, me quedé dormido ahorita, yo no sé, me hace un poquito más temprano, pero me quedé dormido. Entonces, pues estamos felices. La bebé fue por parto natural, fue por vía natural. Así lo quería Ale. Ale estuvo luchando porque no fuera cesárea y afortunadamente lo logró. Fue un trabajo extenuante de la pobre, que es toda una guerrera, y de verdad, de verdad, lo logró. Y pedímosle a Itana por medio de parto natural. Oye, Eugenio, fue muy gracioso, porque tú dijiste que, ¡ay, salió con barba partida! Pero sí, con tus hijos, la que se tiene que hacer la prueba de ADN, ¡es la mamá! Exactamente, Andreita. Fíjate que estuvimos discutiendo, Ale y yo, de quién tenía los genes más fuertes, porque mi hijo, no, conmigo, mi familia tiene los genes muy fuertes. Digo, ¡uy, mi hija! Te estás poniendo con Sansón a las patadas. Y, este, y le digo, si yo, a mí me debieron haber puesto biógenes, porque tengo los genes muy fuertes. ¡Biógenes! Finalmente, ganó los genes de Herbés. Así es que tiene, tiene, tiene la nariz de Ale, y tiene, este, pues, ¿qué más? Creo que las rodillas, porque lo demás es... Oye, las tiene, las tiene muy bonitas, pero cuéntanos, por cierto, ¿no?, que tiene un cuerpazo Ale. Cuéntanos, ¿cómo se encuentra Ale, porfa? Ale está, digo, de hecho está aquí, porque el sistema aquí es que te ponen la bebé y nunca te lo van a quitar, por eso es que traemos, este, la desvelada que traemos, porque desde que nació la bebé no se ha separado de nosotros. Aquí las tengo enfrente, y está, Ale está agotada, está hecha pedazos, pero está muy contenta, les manda muchos besos, les manda besos, abrazos. ¿Le está dando fecho? Se los quiere mucho a todos y estamos, de verdad, felices. Cansados, agotados, hechos pedazos, pero felices. ¿Le está dando pecho, Eugenio? Hola, Xenic, sí, le está dando, le está dando pecho, no hemos querido dejar que le dé en fórmula y, este, y le ha dado pecho desde que nació hasta ahorita, no hemos dejado de, de ponerlo en su pecho. Obviamente, es difícil porque no baja la leche en los primeros tres días, pero dicen que si nos aguantamos y no cedemos a que se le dé fórmula, pues va a ser más fácil que vaya bajando la leche, así es que sí, le está aguantando. Oye, Miquel Eugenio, dime una cosa, sabemos que entró al hospital a labor de parto muy temprano y nació como hasta las 11 o 10 y media de la noche, 11 de la noche.